En estos operativos que hemos establecido en las últimas semanas, se han elaborado un número aproximado de 30 boletas de infracción, por terruido excesivo. En las últimas tres semanas estamos trabajando, sobre todo en los operativos, específicamente que se hace claro que tenemos aproximadamente 200 boletas de infracción por diversos conceptos, por diversos motivos. No respetar estos acuerdos que hemos estado implementando, pues tendremos medidas más fuertes. Van desde la suspensión laboral, en el caso de que se reincidente, el retiro de las unidades o en todo caso, al final, pues retirar equipos que son innecesarios. En el caso del sonido, ciertamente que la música es agradable, pero traer una música de acuerdo a las circunstancias y condiciones que se requieran, no un exceso de música, un exceso de ruido. Es conveniente que traigan una música ambiental, una música que la gente le guste, que le pongan, que se diviertan, que escuchen, pero que tampoco ese exceso de ruido, de sonido o de volumen, no afecte también a otros terceros. Gracias. 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 Gracias.